¿Están de acuerdo? ¿Qué tal si quiero escuchar la voz de ustedes con esta alabanza? Dice Pero Hay Hay que Dios que lo rechace En el último día ¿Dónde no lo será? Aún estoy me diciendo Pero Hay que Dios que lo rechace En el último día ¿Dónde no lo será? Cantemos con gozutas Usa tus palmas y alejamos Cortar el mundo Aprender el evangelio A toda realidad El que creyera fue el avisado No es el que no creyera y será condenado Reciba No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado No es el que no creyera y será condenado El evangelio A tu El evangelio A tu Ayala Pero Pero, ah, te levanto vos, te levanto vos Ángel, óngel, 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 óngel En el último día, usted no lo será Pero, ah, ángel, óngel, óngel, óngel Ya sé, en el último día, usted no lo será Iglesia amada, hermanos, hermanas Preferemos, porque no sabemos si bien y la hora El que viejo del hombre ha de venir Sí, señor Aquí estamos, gracias a tu presencia, Dios Que no lo merece, que no lo merece Amén Regala tus mejores aplausos a Cristo Jesús en esta noche Aquí hay libertad para adorar a Dios, mis apreciables hermanos Es bonito cantar a dulce nombre del Señor si nosotros entregamos nuestro corazón a Dios Pero si nosotros nos durezcamos nuestro corazón a Él A Él no podemos ministrar nuestra vida, mis apreciables hermanos Nos invitaron a Dios para que nosotros podamos gozar con Él en esta noche Amén Amén ¿Quién vive? Y a su nombre Si estos aplausos es para el Señor, dáselo con tu corazón Es para Él en esta noche Amén Dios bendiga la vida de mi hermano Daniel ¿Qué tal si le mandamos un saludo para Él en esta hora? Dios te que Él nos está viendo Allá en los Estados Unidos Que el Señor lo bendiga grandemente ¿Qué tal si cantemos conmigo? Levanta tu voz de la presencia Un precioso canto, un bello alabanza Bien conocido, mis apreciables hermanos Si hay su usted, si no, canta conmigo Padre Levanta tus manos al cielo No me dejes, por favor Señor, mi Señor Levanta tu voz Padre Dirá mi Señor, no me dejes No me dejes Seguiré cantando Señor, mi Señor Levanta tu voz Grandes hondos maravillas Grandes cosas de hecho Y va con nosotros Estaremos alegres Grandes hondos maravillas No me dejes, por favor Padre, no me dejes, te seguiré cantando Mi Señor, tirarte con luz maravilla, una vez la lloró Padre, no me dejes, por favor, en tu amor Padre, no me dejes, te seguiré cantando Mi Señor, tirarte con luz maravilla, óigatelo Porque tú eres quien perdona mis pecados Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que abrí Por todo lo que abrí, por todo lo que abrí, por todo lo que abrí Reconocemos que somos pecadores y amados Pero gracias por tus favores grandes que tú has hecho con nosotros Gracias, mi amor Gracias, mi amor Buena vez, mi amor Padre, no me dejes, por favor Te levanto, te levanto, te levanto Padre, no me dejes, te seguiré cantando Mi Señor Mi Señor, tirarte con luz maravilla, una vez la lloró Padre, no me dejes, por favor, en tu amor Padre, no me dejes, por favor, en tu amor Padre, no me dejes, por favor, en tu amor Padre, no me dejes, por favor, en tu amor Te seguiré cantando, tu amor Mi Señor, tirarte con luz maravilla, una vez la lloró la familia, porque tú eres quien perdona mi supercalor, porque tú eres quien perdona mi supercalor, porque tú eres quien perdona mi supercalor, porque tú eres quien perdona mi supercalor la familia, porque tú eres quien perdona mi supercalor, porque tú eres quien perdona ، aleluya señor. ¡Dale aplausos! ¡Dale aplausos! ¡Dale aplausos! ¡Alguien dice gloria a Dios en esta hora! ¡Grandes cosas que Dios se le ha hecho con nosotros! ¡Alguien dice amén en esta hora de la noche! ¡Alguien dice gloria a Dios en esta hora! ¡Alguien dice gloria a Dios en esta hora de la iglesia!